Muy buenas, otra ponencia, ya estáis ahí con las ganas de nuevas ponencias, estoy seguro porque las que habéis visto son la leche y en este caso, venimos a presentaros a Gorka. Gorka... Bengochea. Gorka es un crack, el apellido, eh. Gorka Bengochea, no es Bengochea, siempre que nos lo dice, eh, poned bien mi apellido. Bueno, Gorka es curioso, ¿vale? Porque Askel, el patrocinador, fue el que me lo presentó, me dijo, él estaba muy metido en inteligencia artificial, pero yo lo había conocido antes, en San Francisco, que coincidimos hace unos años allí en un viaje que estuvimos. Y es un crack porque está muy, muy centrado en inteligencia artificial. Así que os dejamos con su ponencia, que fue muy divertida, por cierto, sacó a gente al escenario y todo, y no voy a hacer spoiler, os dejo con ella. Yo soy Gorka y me gusta la música, y creo que a mucha gente le gusta la música también, aparte de la inteligencia artificial, me gusta la música. Y para empezar con un poco de qué ha pasado, no sé qué está pasando, para empezar con un poco más de brío, voy a necesitar tres personas que vengan aquí conmigo, a las que les guste la música. Gonzalo, tu camiseta del cubo de Rubik es perfecta para esto, te voy a pedir por favor que subas aquí, parece cosa del destino. Y luego tampoco quiero pedirle a Carlos, sabes, que es amigo mío, que venga, quiero que se anime a alguien que no me conozca, que no le conozca yo, a hacer amigos. Esa chica está muy motivada. Arriba, venga. Un aplauso para los voluntarios. Carlos, tú también, que te has muy de animado. Venga, vamos. Bueno, encantado. Gonzalo, muy buenas. No nos conocíamos, aunque parezca que sí. Espera. Vale. Vamos a arrancar esto, a ver si se oye. Bueno, no pasa nada, podemos seguir avanzando mientras tanto. Quiero que cada uno elijáis uno de estos cacharros, por favor. Vamos a hacer una canción en directo, ¿vale? ¿Qué tal se nos da a cantar? Sí, sí, cógelo, cógelo, cógelo sin miedo. Es más chulo, ¿sí está? Gonzalo. Aquí lo estamos oyendo. Vale. Oye, suena bien esto, ¿eh? Tendríamos que hacer aquí una fiesta después. Vale, bueno. ¿Conocéis a Giorgio Moroder? Es un compositor de música electrónica de la leche. Bueno, unos científicos de Google se basaron en esto para hacer un experimento y componer canciones a través de imágenes. Quiero que uno por uno vengáis por aquí. ¿Qué, la música? Vale, ahora bajo un poquito. Vale, vale. Perfecto. Ahí está, guay. Vale. Y voy a dejar esto justo aquí, perfecto. Y acercáis vuestro objeto justo delante. Vamos a ir estrofa por estrofa, ¿vale? Carlos, dale caña a tu primero. Ven aquí. Acércalo bien, que se vea. ¿Vale? Un poquito más cerca. Y a pescar. A ver qué tal va. Vamos. Aceptado. Ahí se le ha patinado un poco, pero bueno, con poca confianza ha dado la predicción. Vamos a por la siguiente estrofa. Gonzalo, dale caña. A ver, acerca la manzana. Vamos a ver qué tal va. Acércala un poco así, que se vea un poco el rabito. Para que se... Ahí. Ahí está, perfecto. Vamos a ver ahora. ¡Ah, no me hace caso! Espera. Ahora, ya te tengo. A ver si la pesca. ¡Vamos! ¡Un aplauso para Giorgio, joder! Está dando en el clavo. ¡Vale! Ponemos una furgoneta en la canción. Está sonando guay por ahora. Dale caña. A ver qué tenemos. ¡Vale! Bien, bien, bien. Rima bien el tío, ¿eh? Nos queda una más. ¿Alguien quiere coger las flores? ¡Vale, Carlos! ¡Acércalas! ¡Ahí está! ¡Vale! Y bueno, para terminar, te voy a elegir a ti, Gonzalo, porque tienes barba. Vamos a ver, a pedirle ya lo último, a ver si le pesca la barba a Gonzalo, ¿vale? ¡Acércate, ven! Yo te digo, acércate un poco más, a ver. ¡Ahí! Pero que se te vea bien la barba, ¿no? ¡Ahí, perfecto, perfecto! Un poco de frente, de frente, no de perfil. ¡Ahí! A ver si lo pilla. ¡Ahí está! Mira, mira, atento, atento, atento. ¡Vale! Bueno, ha pillado pelo. ¿Y qué más tiene? ¡Vale! ¡Muchas gracias! Bueno, chicos, muchas gracias, ya podéis sentaros. Gracias por componer conmigo. ¡Uy, bueno, me he leído! Y nada, chicles a casco porro. Es que os voy a dar, no os voy a dar, chicos, voy a dar una caja de chicles. Les sacaba uno, yo creo, ¿no? O tenemos en... No, vale, hay que guardar un poco. Pero mira, os voy a dar esto y os lo repartís. Hay como para una semana y media de chicles. ¡Has saco! Bueno, un aplauso para ellos. Muchas gracias, por favor. Vale, si no se entiende algo de lo que diga es porque ayer tenía la garganta destruida y, bueno, más o menos hoy está bien que más, mal que bien. Quería empezar con esto porque para mí es muy importante ver siempre el sentido práctico y creativo de cualquier tecnología nueva. Porque al final creatividad y tecnología para mí son prácticamente sinónimos. Hoy vamos a... Bueno, ahora mismo os voy a intentar explicar y desmitificar esto que acabamos de ver, que parece magia, que una máquina pueda componer una canción a través de imágenes sabiendo que nunca ha visto. Ya habéis visto que esto está mal. La máquina nunca había visto lo que le hemos puesto delante hoy. Vamos a ver cuál es el principio básico de todo esto. Esta tecnología, aparte de para divertirnos, sirve también para encontrar fotos de gatitos o de perritos en tus propias fotos. No sé si tenéis Google Fotos, algunos de vosotros. Si lo tenéis, podéis buscar cosas, no sé si lo sabíais, pero podéis buscar en inglés solo ahora, por ahora, y os encuentra el contenido de las fotos como acabamos de hacer con la canción. Lo que está detrás de todo esto, flota en una nube de jerigonza, que es un poco confusa y quiero quitar de en medio antes de empezar. Vamos a hablar de Machine Learning. Estos son los campos de la inteligencia artificial, más o menos como están organizados. Las fronteras entre ellos son un poco difusas, un poco ambiguas a veces, pero es importante que os fijéis en que el redonchel verde es el más importante, porque es el que fundamenta la mayoría de los campos de la inteligencia artificial. Así que vamos a hablar de Machine Learning o aprendizaje automático. Os voy a explicar en qué se basa esto, que son matemáticas de primero de la ESO, literalmente. Voy a ponernos un ejemplo. Imaginad que habéis hecho una startup de inteligencia artificial, os habéis forrado, y vais a vender vuestra casa en Chambery para mudaros a Silicon Valley. Tendríais que estimar el precio de la casa. Entonces, os ponéis a buscar en el idealista y veis unos cuantos ejemplos que correlacionan los metros cuadrados de las casas que se venden en Chambery con lo que les han pagado a sus propietarios en la venta o el precio al que están a la venta. Entonces, decís, bueno, pues si mi casa tiene estos metros cuadrados, yo más o menos la voy a vender por esto, basándome en lo que hay alrededor de lo que la gente ya ha vendido previamente. Esto que nosotros hacemos de forma intuitiva, estaría muy bien que una máquina lo pudiera hacer. Básicamente, la inteligencia artificial se trata de automatizar el pensamiento. Entonces, vamos a intentar verlo desde un punto de vista un poco más matemático. Lo que estamos haciendo es una recta de regresión en esa nube de puntos y extrapolando los resultados. Es decir, una pendiente, que sería la teta, esa que hay ahí. Entonces, la i es el precio de mi casa, la i es los metros cuadrados. Vamos a ver cómo esto que nosotros hacemos de forma automática, cómo lo hace una red neuronal. Cómo lo ha hecho este algoritmo que he utilizado hace nada para hacer una canción con vosotros. Vamos a ver exactamente en qué consiste. Lo hace pasito a pasito. El método es el siguiente. Empezamos con una pendiente aleatoria, cualquiera. Entonces, ponemos una pendiente aleatoria. Y vamos a ver si esto funciona. Nos hemos equivocado bastante. Entonces, medimos cuánto nos hemos equivocado. Ese es nuestro error. Y ahora, lo que hacemos cada vez es, voy a probar con una pendiente un poquito mayor y veo qué pasa con el error. Como he aumentado, necesito una pendiente más pequeña. Así que ya me voy acercando un poquito más. De esa manera, el error se va haciendo cada vez más pequeño. Este proceso, cualquier ordenador que esté ejecutando un entrenamiento de una red neuronal o de un algoritmo de inteligencia artificial, lo que hace en la fase de entrenamiento, por eso se llama aprendizaje automático, porque hay una fase en la que se entrena y el algoritmo, digamos, que aprende, es iterar hasta que el error se minimiza. Esto es fundamental. O sea, el objetivo de cualquier algoritmo es minimizar el error. Totalmente. Al revés, como... O sea, si el algoritmo tiene un... Digamos que es un alumno, ¿no? Y le quiero puntuar. Un 10, aquí sería la mejor nota. En este caso, un 0 es la mejor nota. Como en Alemania, que las notas van al revés. Queremos sacar un 0. Eso quiere decir que el error es 0 y que nuestro algoritmo es perfecto y que se ajusta lo máximo posible. Lo que acabamos de ver es esto, resumido. Y una forma inteligente de mirarlo es relacionar el error que cometo en función de la pendiente que yo le pongo a la recta. O sea, digamos, una función que le llamo j, de error, que depende de esa pendiente. Cuanto más alto sea j en este caso, o sea, cuanto más empinada sea la recta, mayor va a ser ese error. Y además, cuando me pase de ese punto, de la nube de puntos, cuando me acerque mucho a 0, entonces va a volver a crecer. Así que lo que tendríamos es una función de error, más o menos así. Que claramente aquí es donde queremos estar. Entonces, diréis, pero Gorka, ¿y por qué no sencillamente lo dibujas y dices, pues ya está, cojo, está pendiente de aquí? ¿No? Y ya está. Pues porque a veces no solo tenemos un parámetro, que a gustar, este caso es muy sencillo, el caso de los metros cuadrados, precio de la vivienda, sino que a veces tenemos dos parámetros. Por ejemplo, no hemos valorado la opción de colocar la recta un poquito más arriba o un poquito más abajo. En este caso, esta nube se ajusta muy bien así. Si no nos diéramos libertad para ajustar donde corta la recta, como antes, que estaba anclada en el 0, estaríamos cometiendo un error inmejorable solo por no poder moverla. Así que metemos un segundo parámetro, en este caso el origen de la recta, y tenemos un modelo que se ajusta mejor. ¿Esto qué significa? Que hay que elegir un modelo interesante para cada caso. O sea, eso es lo que hacen los científicos de datos, cogen un modelo matemático que se ajuste a cada situación. Cuanto más complejo el fenómeno, más complejo el modelo, y más vasto es el entrenamiento, más largo, más computacionalmente exhaustivo. Esto también lo podemos ver, como hemos hecho antes, como una función de error, en función de las pendientes, y nos queda así un preciso bol de ensalada, que también es bastante sencillo de calcular. Lo que pasa es que la realidad es un poco más compleja que esto, y en este caso solo con dos variables, solo jugando con dos variables. Y recordad que estamos en un caso bidimensional, de metros cuadrados, relacionándolo con la variable precio de nuestra casa. Hemos llegado ya al núcleo de todo esto, o sea, el aprendizaje automático, esto que hemos hecho aquí, se puede resumir en esta línea de aquí. Esto, que es el principio del entrenamiento de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, se llama gradient descent, que es el nombre resultón que podéis utilizar cuando estéis con vuestros amigos científicos de datos, y se resume como sigue. El parámetro, cada parámetro, yo lo voy actualizando, entonces tengo un parámetro viejo y un parámetro nuevo. Mi parámetro nuevo que me minimiza el error es el viejo menos lo que cambia el error cuando aumento un poquito ese parámetro. Esto quiere decir que si yo aumento el parámetro y el error aumenta, esto que está restando se hace más grande. Entonces, voy a hacer un parámetro más pequeño. Tiene sentido porque si lo he hecho grande y mi error aumenta, tengo que hacerlo pequeño. Y al revés también funciona. Si yo aumento mi parámetro y veo que mi error disminuye, entonces, esto se va a hacer pequeñito porque el error ha cambiado en negativo. Entonces, menos con menos es más y cada vez es más grande el parámetro. Sigo favoreciendo esa minimización. Entonces, en torno a esto giran todos los algoritmos. En este caso, podemos ver cómo tenemos dos óptimos empezando desde cualquier punto. Vamos aplicando esa idea y acabamos en dos puntos diferentes. En este caso, con dos variables, bueno, pues es lo mismo, solo que voy ajustando una por una. Al final las voy moviendo las dos y voy... Esta red que hemos visto con las imágenes sencillamente ha visto muchas fotos antes. Aunque no haya visto estas flores ni este coche ni esta manzana, sí que ha visto coches, flores, manzanas y cubos de Rubik incluso. Y por eso tiene una idea, un modelo ajustado, como hemos visto aquí, de la realidad que permite, con ejemplos nuevos, como la casa nueva que hemos propuesto antes, dar una predicción razonable. O sea, esto es la idea general que hay detrás de todo esto que, como podéis ver, con muchos más parámetros y algoritmos más complejos se complica, pero la esencia sigue siendo súper sencilla, como todo, al fin y al cabo. Por ejemplo, esto es un cristo que no te lo podrías ni tragar, pero no son más que parámetros. Son muchos parámetros que se multiplican por las variables que tengamos y se pueden ir ajustando uno por uno, tranquilamente. Le ponemos al ordenador a trabajar y lo hace. O sea, no hay que asustarse porque el problema sea muy complicado si al final el principio que aplicamos vale y sigue siendo el mismo. Y hasta aquí de batiburrillo matemático ya está. Hemos pasado la parte más intensa y vamos a hablar de redes neuronales que es un término muy de moda. Suena guay, ¿no? Es como crear cerebros fuera de cerebros. Esto básicamente es una forma ordenada de computar, de hacer cómputos como lo que hemos hecho antes. Este es el grafo de una red neuronal. Os voy a poner un ejemplo para entender esto. Imaginemos que soy Amazon y quiero saber si un cliente va a comprar o no o la mayoría de los clientes van a comprar o no y con qué probabilidad un teléfono nuevo que voy a poner a vender. Entonces, tengo varias variables. Tengo si tiene tarjeta SIM o no, puede ser 0 o 1, si tiene 3G o no, si tiene la última tecnología de Wi-Fi o no, si la resolución de la pantalla es mayor que tal tamaño o no, etcétera, hasta 6 variables de las que dependen del teléfono. Y luego las flechitas son parámetros como las zetas que hemos visto antes que se van ajustando en el entrenamiento. Y este valor que es un 0 en 1 se multiplica por este parámetro, llega aquí y se suma con todos esos. No es más que una suma, normal y corriente. Se suman los 6 parámetros multiplicados por todas las flechitas. Eso en cada una de las bolitas. Y se vuelve a multiplicar hasta aquí y luego al final tenemos una última bolita que puede ser un 0 o un 1. Eso quiere decir 1 compra, 0 no compra. Entonces, ¿qué hago? Cojo toda la historia que tiene Amazon de teléfonos vendidos o no vendidos y ajusto esos parámetros. Es como si pintara en el plano, recordad el plano que hemos visto antes con los puntitos verdes. Es como si pintara todos esos puntos y entonces hago ese proceso y te ajusta hasta que minimice el error. Exactamente lo mismo. Y ahora que tengo, tengo un método muy sencillo, fiable y robusto de decidir si un proveedor me interesa o no de cara a lo interesante que es en este momento su producto en el mercado. Y esto se puede ir ajustando cada día con las compras y las ventas que hace Amazon todos los días. Esto es una red general. No tiene más misterio que todo esto. Básicamente, se puede decir que cualquier algoritmo de inteligencia artificial es un modelo con unos parámetros que tiene una entrada, una salida y que esa salida depende de un modelo que yo tengo dentro de mi algoritmo. Esa teta es la que ajustamos siempre. No hay más. O sea, esta es la idea general de la inteligencia artificial y si lo pensáis es un poco cómo funcionamos nosotros también. Empezamos, digamos, desde que nacemos en una tabla rasa y poco a poco experimentando la realidad vamos aprendiendo y vamos mejorando. Nuestro cerebro va cambiando, las conexiones de nuestros drones se ajustan. Esto es una versión súper, súper, súper Disney del cerebro humano. O sea, todavía no estamos ni arañando la superficie de cómo funciona dada su complejidad. Pero sí que estamos aplicando la misma filosofía y personalmente creo que es por eso por lo que este campo de la tecnología está pegando tan fuerte porque nos estamos basando en el objeto más complejo que conocemos hasta ahora de todo el universo que es nuestro coco. Un ejemplo práctico. Tengo una foto de una retina. ¿Vale? Un paciente con retinopatía no soy médico retinopatía diabética proliferativa. Bien. Quiero saber si, al parecer, en función de esto puedo saber si tiene diabetes o no con bastante confianza. Si yo tengo un modelo que lo he ajustado previamente con fotos de retina y sus correspondientes diagnósticos profesionales puedo dar una estimación en este caso si el paciente tiene diabetes requiere atención inmediata. Esta máquina la coloco en la entrada de una clínica por ejemplo de oftalmología y puedo atender en orden mucho más razonable a los pacientes que realmente son urgentes. Cuando en urgencia suele haber estas colas brutales y hay gente que no tiene nada siendo atendida y quitándole tiempo a personas que realmente necesitan atención ese problema se puede solucionar de esta manera y agilizar un montón de esos procesos. Las tecnologías de las que estamos hablando ya están superando a los mejores expertos en los sectores. En este caso las predicciones de diabetes que hemos visto antes y de patologías en este campo los algoritmos tienen un 95% de acierto mientras que un oftalmólogo entrenado de media tiene un 0,91 o sea de media el algoritmo acierta más que los médicos. Estamos superando el horror humano en ese caso. Aunque sean campos estrechos ya estamos dando pasos bastante importantes. Las implicaciones que tiene esto son una barbaridad en realidad. De aquí a 5 años podemos ver casos mucho más sorprendentes que este y sin duda los vamos a ver. Espero que hoy después de que os contemos todo esto os vayáis con esa sensación y miréis de otra manera las noticias cuando las veáis tengáis un poco más de contexto para poder valorar lo que se os cuenta porque hay mucho sensacionalismo también cuando se habla de estas cosas. Se trata como magia y bueno es y no es magia depende del enfoque de cada uno. Y todo esto que os he contado cómo se materializa porque esto son matemáticas. Al fin y al cabo luego lo que se hace es librerías de funciones para programas para hacer tus programas aplicados a cualquier aplicación que quieras como por ejemplo este que hemos visto del Giorgio Cam escritos en este caso en Python que es un lenguaje de programación con TensorFlow que es una librería de funciones que implementan esas redes una vez que hemos visto de forma cómoda para que no tengas que perder el tiempo programándolo todo a mano. Vamos a hablar más de TensorFlow concretamente Jorge os va a hablar de TensorFlow en profundidad y os va a enseñar y os vais a ver unos ejemplos muy chulos también de cómo podemos aplicar todo esto. Esto es TensorFlow un pantallazo de código esto es no es más no son más que instrucciones ahí estamos por ejemplo batch size eso que pone ahí es el tamaño de la muestra en este caso que estoy entrenando creo centropies la función es el error de la que hablábamos es una función una forma de medir el error que estoy cometiendo en cada caso la pérdida en este caso en cada iteración que entreno ese error constantemente estamos girando en torno a minimizar eso esa es la idea ¿por qué TensorFlow está presente ahora mismo en esta presentación? pues porque está dando muchísima caña empezó dentro de Google y ha pasado de largo a un montón de librerías de deep learning que hay en GitHub no sé si lo conocéis pero es una plataforma en la que tú subes tu código y todo el mundo lo mejora de forma colaborativa estas compañías lo están usando ya o sea que si oís hablar de implementación de inteligencia artificial en cualquiera de estas compañías que sepáis que están utilizando herramientas que vosotros mismos podéis utilizar porque TensorFlow es de código abierto y que están bastante desarrolladas este ecosistema hace que este lenguaje esta librería de TensorFlow crezca muy rápido y de forma muy eficiente y para terminar ya quiero terminar con esto quiero enseñaros esto ¿alguien ha visto esto antes esta diapositiva? ¿nadie? ¿no? genial vale pues esto es de un libro que se llama La singularidad está cerca de Ray Kurzweil uno de los gurús futuristas digamos que es como el padre de Siri este hombre y ahora mismo es director de desarrollo en Google y se tomó la molestia de hacer una especie de comodos donde es una regresión de por mil dólares qué capacidad de computación se podía comprar en cada momento de la historia por mil dólares mil dólares de valor actualizado es decir actualizando el valor de dos mil dólares a cada año para que la gráfica tenga sentido como podemos ver sigue una trayectoria exponencial bastante 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 evidente esto es logarítmico es decir no vamos diez veinte treinta sino que vamos en en órdenes de magnitud diez elevado a o sea que esto sería muchísimo más vertical pero lo interesante de todo esto es que para dos mil treinta por mil dólares si esto sigue así que es toda la pinta el que tiene vamos a poder adquirir por mil dólares la capacidad de computación del cerebro humano esto no quiere decir que Skynet vaya a llegar en 2030 pero quiere decir que va a ser muy fácil ya que algo pase algo pase muy interesante en el 2030 o un poco más tarde un poco antes por la accesibilidad de esta tecnología porque gracias a eso es como una persona que tiene un poquito de tiempo libre puede crear una app que nos permite hacer una canción con fotos de lo que estamos haciendo y que hasta rime es un ejemplo muy tonto pero pero creo que podéis palpar el potencial que tiene esta tecnología y sobre todo cuando es así de accesible yo personalmente he decidido dedicarme a esto porque creo que es una de las tecnologías que va a impactar a un número más alto de sectores en la sociedad humana en los próximos años espero que vosotros estéis atentos que no se lo perdáis también porque creo que sea lo que sea lo que estáis haciendo esta tecnología de alguna forma va a asomar en vuestras oídas y las va a afectar y el hecho de que lo haga como siempre de forma positiva o de forma negativa depende al final de nosotros así que nada espero haberos dejado con el gusanillo de la inteligencia artificial un poco más claro y que nada que seáis felices muchísimas gracias no te apeles en la pared ¿vale? bueno ¿se ha visto bueno? no pero por suerte